Barbie, baño de mascotas, salieron a jugar, que sucios están, todas las mascotas limpias van a quedar, que lindos son, ahora están limpios para la hora de comer Barbie, diviértete con Barbie baño de mascotas, usa agua tibia y fría para bañar a las mascotas, tu puedes ser lo que quieras ser